El Metrobús para nosotros, para San Lorenzo, sí creo que es. O sea, yo creo que para el oeste es necesario. Porque a nosotros nos ayuda en tiempo y a veces en la misma forma del objetivo que hemos tenido. Para mí, en realidad, es totalmente necesario, feliz por la obra, porque en realidad lo que hace esto va a agilizar el tránsito y que la gente pueda llegar con mucha más rapidez al centro, digamos. Para mí es una obra espectacular, felicito a quien tuvo la idea, que es seguramente el intendente de la ciudad. La verdad para mí, y creo que para la gran parte de los vecinos, estamos felices por la obra, porque significa que se preocuparon en que los vecinos puedan, de alguna manera, llegar más rápido al centro, ir y volver. Porque antes, o hasta ahora por lo menos, son 20 minutos, 25 minutos, que tarda cualquier persona en llegar al centro. Cuando estamos a 20 cuadras, digamos, es una cosa que es inexplicable. Y esto creemos que va a agilizar mucho la vida de la gente. Fuimos rehénes de esta obra, nosotros fuimos víctimas de esta obra. Digo nosotros, me refiero a los vecinos del barrio Doctor Gregorio Álvarez, porque acá, justamente, donde estamos parados, teníamos el ingreso de nuestro barrio, ¿sí? Todo el ingreso de nuestro barrio. Nosotros lo habíamos mejorado muchísimo con el presupuesto participativo. Vinieron a abasajearnos, porque sin autorización, no nos tienen que pedir autorización, porque ellos tienen el poder de policía, pero sin consultarnos, ¿sí? Como sociedad vecinal, como la institución madre del barrio, vinieron a romper toda la obra que habíamos realizado con presupuesto participativo, en conjunto con chicos con bajos programas, o sea, que ganan muy poco, que no están en condiciones saludables laboralmente, pero que tienen la camiseta del barrio, que le habían puesto muchas ganas. ¿Por qué? Porque los vecinos estaban apropiándolos como propios a ellos. No era necesario el Metrobús para hacer lo que pudiera ser. Habían otras cosas, prioridades, como hacer, nosotros tenemos una población muy elevada a Neuquén, y hoy habían otras problemáticas que, digamos, sería, nosotros caen dos vueltos y nos tiramos el agua. Digamos, esto podía ser planificado de otra forma, y lo intuyeron, un autoritarismo así nomás que lo intuyeron, y nosotros lo que estamos viviendo hoy es que la inseguridad que vamos a vivir con el Metrobús. Nosotros hemos tenido muchos accidentes, hasta qué forma que a los vecinos lo han sancionado por estacionar arriba de la vereda cuando no hay espacio. El Metrobús no va a estar espacio para que el vecino estacione su auto en la vereda de su casa. Para nosotros los que estamos en el Barrio de las Colinas parece que es una obra importante, en el momento que se inició la obra, ¿cierto? Porque en un principio se vio muy interrumpida lo que es el tránsito, pero sabemos que este tipo de obras que son de gran tamaño para Ciudad Neuquén, beneficia justamente, no solamente a las Malvinas, sino a la Ciudad Neuquén, y especialmente en el Oeste, ya que en estos últimos años hemos tenido grande disfrutado con el tema del transporte, y eso ha ido disfrutando la ciudad del vecino del Oeste hacia el centro del centro del Oeste. Mirá, yo creo que si el Metrobús mejora el transporte en la Ciudad Neuquén, yo creo que es necesario. El tema que va a generar un impacto muy importante dentro del área del centro, Pablo, por ahí, de este barrio, que va a ser el carril de única mano sin poder estacionar en la calle Belgrano y en la calle Orde. Va a generar un problema de tránsito, me parece, porque a su vez el estacionamiento a medida se va a tener que trasladar hacia Cuadrans arriba, porque hoy llegaría hasta calle Talero y calle Sargento Cabral. Y tendría que llegar a Tartida Argentina, seguramente, y en Las Malvinas, y no sé si hasta el topside del alto casi hoy la anónima. Gracias.